Un amor acostumbrado a la magia de tus besos No puede acabar de pronto en una esquina del tiempo Mendigando una caricia, suplicando algún te quiero La verdad es que no merece tu desprecio Un amor que ha dado tanto, una historia como esta No puede acabar dudando por temor a una tormenta No puede soltar mis manos y dejar que la tristeza Me consuma de los pies a la cabeza Si te rindes ahora romperás mi corazón Si yo te he fallado por favor Perdónamelo Si te rindes ahora me voy a morir Un amor que ha dado tanto, una historia como esta No puede acabar dudando por temor a una tormenta No puede soltar mis manos y dejar que la tristeza Me consuma de los pies a la cabeza Oh, si te rindes ahora romperás mi corazón Si yo te he fallado por favor Perdónamelo Oh, si te rindes ahora me voy a morir De amor Trata de entender lo que pasó En nombre del oso No, no te rindas No, no te rindas Porque si tú me faltaras amor Te juro mi vida no sería la misma No, no, no te rindas Yo te pido corazón Salvemos este amor Y es por el bien de los dos No dejes que la tormenta ponga dudas Salvemos este amor No, no te rindas Una historia como esta No puede morir No, no No, no Y sabes que yo te quiero Y tú me quieres también No, no Luchamos por nuestro amor Salvemos este querer No, 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 no ¡Se acabó!